¡Selicidia! 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 ¡La mamita de mi fuma! ¡Venimos con salón! ¡Judidia de la fuma! ¡Y esta! ¡Multa excepción! ¡Y sus caras amados! ¡Aquí en su casa! ¡Espera! ¡Selicidia! ¡Fora! ¡Másito! ¡Nosotros! ¡No cambiamos de ser más! ¡Siempre y a la madre! ¡Y sin aquí! ¡Ven a pasar! ¡Voy a pasar sobre ti! ¡Y sobre ti! ¡Marita! ¡Que tienes! ¡Un micrófono comprometido! ¡Mira! ¡Másito! ¡Mira! 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 ¡ектор! ¡Mira! ¡Pencho! Nos hacían falta luchadores de estos, con muchos pantalones, porque no somos los dos, queremos una lucha que cabellera por cabellera. Los que sean! Nuestro favorito es el que sea, otro, dos, 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 dos! Lo único que te puedo decir, gobernador, y tú máximo, cómo se puede exigir una lucha cuando no hay nuestros clientes y nos han ganado, se nos dice, no venimos a jugar, venimos con ustedes y en que se te pongan el navide. ¡Gracias!